¿Por qué tanto sufrimiento en tu corazón, Doris? ¡Si aquí está el Perú que te quiere! ¡Wepa! ¡Van a gozar, van a bailar! ¡Los monstruos del escenario! Y dice... Tú me engañaste con mi amiga, yo te engañé con tu amigo ¡Qué casualidad que nos pasó el engaño entre tú y yo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, vete con ella! Ya lo nuestro terminó, tal vez será mejor ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, vete con ella! Ya lo nuestro terminó, tal vez será mejor Para mis hermanos... Zélica, Zulema, Eli, Johan, Inés Garrocano Para Mercedes Bravo Núñez ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, 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 vete con ella! Ya lo nuestro terminó, ya lo nuestro terminó, tal vez será mejor ¡Y ahora cantamos! ¡Miren que hemos terminado! ¡Miren que hemos acabado! Tanto amor que nos juramos, el engaño lo consumió ¡Fuertecita! Miren que hemos terminado, miren que hemos terminado Miren que hemos terminado, miren que hemos acabado Tanto amor que nos juramos, el engaño lo consumió ¡Y como se tome el guánuco! ¡Gilmer Benigno Ptucto! ¡Arriba y Arohuilca! ¡Siempre con Dodi Rocano! ¡Y nos vamos! ¡A San Martín de Paras! ¡Edilberto Saavedra y esposa! ¡Señora Faustina Medrano! ¡Oye! ¡Anderson Saavedra! ¡Ponle corazón! ¡Salud, salud! ¡Vidal y Dionisio Serna! ¡Arriba San Pedro de Chalá! ¡Una baltecita, otra baltecita! ¡Para mi engreída! ¡Antonés Boca Negra, Rocano! ¡Baila, baila, mamita linda! ¡Recorriendo la costa, sierra y selva! ¡Con Producciones Garay! ¡El éxito está garantizado! ¡Ya no vamos, Perú! ¡Pero pronto volveremos! ¡Con la bendición de Dios! ¡Conquistando el Perú! ¡Conquistando el Perú!